Durante el evento de inauguración de la Sala de Urgencias con capacidad para 60 personas y puesta de operación de 8 de un proyecto de 11 consultorios remodelados del Hospital General de Zona 1, Dr. Demetrio Mayoral Pardo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, el delegado Víctor Octavio Pérez del Valle y Barra informó que de 175 consultas diarias ahora se podrán incrementar a 233. Además, señaló que bajo la inversión de 60 millones de pesos se culminó la construcción de la Sala de Urgencias, adhiriendo una sala de espera especial con valor de 2.126.000 pesos en una superficie de 140.33 m2, donde se alberga un módulo de atención y orientación, vestíbulos y sanitarios para usuarios, así como un sistema de aeropuerto que informará cada cinco minutos el estado de sus familiares por medio de monitores. Un millón de pesos. El gobierno de la República, el gobierno federal, cumple con los patrones que pagan sus cuotas obrero patronales. El gobierno federal cumple con los trabajadores de México que deseosos de una buena atención llegan a esta institución y la mayor parte de ellos agradecen el trabajo que les damos. Sin embargo, también tenemos que reconocer que falta mucho que hacer y en este sentido, este es un grano más de arena, y no digo un grano, quizá una tonelada más de arena para esa buena atención que nuestros derechohabientes necesitan. Finalmente manifestó que con recursos del gobierno federal, la seguridad social cumple con los derechohabientes para dar tranquilidad, comodidad y brindar más consultas. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.